hola compañeros del canal hoy les traigo el siguiente vídeo donde vamos a hablar acerca de las plantas que podemos meter en un acuario con goldfish antes le mando saludos a demo rincón a martín agüero ramírez y a juan sebastián solís cuántas veces hemos intentado tener plantas en un acuario con goldfish y lo único que sucede es que se las comen perdemos nuestra inversión y por supuesto que nos enojamos bueno a continuación te doy una lista de plantas que puedes meter en tu acuario pero te aclaro son plantas que tienen una mayor posibilidad de subsistir más no significa que no se lleven una que otra mordida o que de vez en cuando lleguemos inclusive a perder alguna para poder elegir plantas para este tipo de acuario en específico deben de cumplir con ciertos requisitos como son el soportar temperaturas frías y poca luz sus hojas deben de ser duras y con un sabor amargo para que los goldfish se desmotiven y no se las coman bueno a continuación vamos a mencionar algunas número 1 microsorum teropus o el lecho de java en cualquiera de sus variedades ya sea la windelof o narro las hojas de esta planta son duras y amargas por lo que le será difícil al goldfish masticarlas esta planta es de origen asiático tolera temperaturas desde los 18 hasta los 30 grados así como un ph de 5 a 8 grados y no necesita de mucha luz número 2 polvitis eudoloti o el lecho del congo esta planta también es de hojas duras se adapta bien al agua fría no requiere de mucha luz y puede ser atada a troncos o piedras proviene de senegal puede estar en acuarios con una temperatura de 20 a 28 grados y soporta un ph de 5 a 7 grados número 3 ceratofilin de mersum o cola de zorro una planta muy sencilla de conseguir y la cual no es del agrado de los goldfish soporta temperaturas desde los 10 hasta los 28 grados centígrados no necesita de mucha luz y además es muy versátil se le puede enterrar se puede sujetar a una piedra o tronco o simplemente la puedes dejar flotando soporta un ph de 6 a 9 además de ser una gran consumidora de nitratos número 4 en su lava gisneria en su variedad gigantea o espiralis es una planta que sus hojas no son del agrado de los goldfish además de darle un buen aspecto al acuario soportan una temperatura que va desde los 18 hasta los 30 grados centígrados y soportan un ph de 6 a 9 grados es de fácil cuidado y se reproduce muy fácilmente número 5 lipnovium laevigatum también conocida como corazones flotantes estas plantas flotantes al ser grandes los goldfish no se las comen aunque si van a mordisquear sus raíces soportan temperaturas desde los 18 hasta los 28 grados centígrados y un ph de 5 a 8 grados el único pero es que necesitan de una iluminación media alta bueno recuerda que los goldfish son peces omnívoros así que es natural que muerdan las hojas si se les proporciona una dieta vegetal como puede ser lechuga rodajas de pepinos brócoli hervido y espirulina tus plantas tienen un mayor índice de pasar inadvertidas y por tanto no sufrirán daño alguno si conoces o sabes de alguna otra planta que se puedan tener en acuarios con goldfish te pido que por favor le pongas en los comentarios esto nos ayudará a todos a tener una mayor variedad para escoger y decorar nuestro acuario bueno compañeros del canal espero que la información proporcionada te haya sido de utilidad síguenos en facebook y suscríbete al canal para que siga haciendo más vídeos hasta pronto